Julio Zapata, ¿qué lo llevó a aceptar esta propuesta de Mauro Velázquez para ser precandidato, en este caso suyo a concejal? Es una gran responsabilidad y la verdad que un orgullo poder trabajar junto a Mauro, es un compañero que hemos estado juntos en la ejecución de la gestión pública y estoy totalmente convencido que la persona indicada para poder llevar una negocia con mayor inclusión y mayor logro para que la gente y los que menos tienen estén representados y que puedan llegar a tener una dignidad mucho mejor en una ciudad mucho más plural y más amplia de la que tenemos en este momento. Que realmente sean escuchados y que se sientan representados en proyectos para poder tener una mejor ciudad para todos. ¿En su caso es la primera vez que participa activamente como candidato a algo en política? Estuve como candidato y como mejor dicho, como precandidato sí, ha confiado Mauro en mi persona, pero bueno, he estado en el 2015 hasta el 2019 en la gestión pública en la parte del Poder Ejecutivo como en la parte, digamos, técnica, que es la dirección legal del municipio de Necochea. Pero a su vez siempre he trabajado para la gente, ¿sí? Desde que llegué a Necochea ya hace más o menos 11 años representando, digamos, el Colegio Abogado como titular 10 años del consultorio jurídico gratuito, atendiendo las necesidades de los que menos tienen, de aquellos que realmente no tenían un acceso a la justicia. Entonces, desde así, mi inclusión por el interés público, es decir, por el bienestar de todos, aportando un granito de arena en lo que uno puede hacer para que las personas tengan un acceso, digamos, a todos los derechos que nos merecemos como personas. De así es mi impronta y mi decisión de acompañar a Mauro en este proyecto de aspiración a ser el intendente de nuestra ciudad.